Música Bien, habíamos prometido al comenzar el programa que íbamos a ascender hasta la boca del volcán Batea Maguida ubicado en las adyacencias de la localidad de Villa Pegueña en la provincia del Neuquén y precisamente aquí estamos observando al fondo la laguna que precisamente posee la boca del volcán Batea Maguida realmente es algo maravilloso de observar y además algo sorprendente de imaginar lo que puede llegar a ser la erupción de un volcán de estas características que entre los que se encuentran en las cercanías de aquí de Villa Pegueña tanto del lado chileno como del lado argentino este es uno de los más chicos volcanes en este caso no está en actividad del Batea Maguida pero es uno de los más chicos tiene una laguna a la boca del volcán de aproximadamente 2 kilómetros de circunferencia y por supuesto tiene una de las paredes que se ha mantenido intacta a lo largo de los años más o menos de unos 150 metros 200 metros por encima de la laguna y desde aquí también tenemos una observación realmente maravillosa de todo lo que es la región hace un instante nada más yo estoy mirando la cámara lo va a tomar en un instante precisamente la cumbre de Erlanín que se encuentra aproximadamente a unos 160, 170 kilómetros desde aquí de donde estamos parados nosotros amigos hacia un lado o hacia otro desde Villa Pegueña desde este corredor andino de los lagos las maravillas que se pueden observar son realmente majestuosas y y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!